Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon X Yo soy Chequio para todo aquel que no me conozca Y bueno chicos, bienvenidos al gimnasio de Ciudad Fractal La octava medalla, última medalla antes de la liga Pokémon Y es el gimnasio de tipo hielo, así que vamos allá Y como siempre hacemos, vamos a hablar siempre con este buen hombre A ver que nos dice, y dice Que se cuece, o mejor, enfría, joven promesa Bueno, ahí está, un pequeño chiste malo, ¿no? Y dice, como ves, el gimnasio de Ciudad Fractal se especializa en Pokémon de tipo hielo Pero vamos, que creo yo que un entrenador como tú, que ya tiene 7 medallas en su haber No necesita más consejos a estas alturas, ¿no? Adelante, afrontar otro desafío de gimnasio A por ellos, joven promesa Muy bien, vamos a ponernos a Charizard en primer lugar Ya que bueno, tendremos ventaja de tipo Ahí está Y vayamos allá, chicos A por la octava medalla Muy bien, tenemos que bajar o por la izquierda o por la derecha Tenemos que ir cambiando los bloques, así que Lo primero es Enfrentarnos a esta entrenadora Dice, todos me llaman la reina del hielo Pues vamos a comprobarlo Y vamos allá, chicos Tiene dos Pokémon La entrenadora Wipaula te desafía Nos saca una Sneasel de primeras Un Pokémon muy rápido Pero bueno, que con Charizard no vamos a tener ningún tipo de problema Así que vamos allá Haremos de primeras lanzallamas Haremos de primeras lanzallamas Muy bien Y nos hace robo Y hacemos lanzallamas Que seguramente le dejemos fuera de combate de un solo golpe Ahí está, es súper eficaz Y es Sneasel debilitado Sí Vamos a ver cuál es su segundo Pokémon Y es Cloyster Un buen Cloyster Vale, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Gengar Sí Ahí está Y le vamos a hacer Rayo Que es súper eficaz Aparte, Cloyster es un Pokémon muy, muy defensivo Pero que tiene prácticamente nulas resistencias mágicas Así que de un Rayo le vamos a dejar fuera de combate 100% Ahí está ¡Bum! Muy bien Y vamos a ver cuál es su último Pokémon Ahí está Gengar Sube al nivel 66 Muy bien A ver en cuánto me aumenta el ataque especial En 3 Y en 3 la velocidad Y en 3 la vida Muy, muy bien Y Garchomp Ha subido al nivel 69 Vale, no le quedaban más Pokémon Perfecto Tenía solo 2 Y dice Patinando voy Patinando vengo Por el camino Tiesa me quedo Ahí está Y nada, pues continuemos chicos Ahora tenemos que pulsar el botón Para girar este pequeño bloque Ahí está Y ahora podremos cruzar Vale Así que vamos a girarla Y dice ¡Eh tú! Te voy a dejar tieso como un carámbano Muy bien Un mensaje a un tanto atormentador Para meternos miedo Pero bueno, tiene 2 Pokémon Y vamos a ver Y vamos a ver si este tipo Solo ha hablado No puede ser tío Un Delivirtroll ¡Ja, ja! ¡Maldito Delivirtroll! Que bueno, quien se haya seguido la serie Sabrá por qué lo llamo así ¡Ja! ¡Maldito Delivirtio! Le voy a dar con todo No va a haber piedad Contra Delivirt No hay piedad Ahí está ¡Mega evolución de Charizard! Y le vamos a meter un buen lanzallamas Para debilitarlo 3 veces si hace falta ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito Delivirtio! Y ahí está También tengo ganas de ver el Mega Charizard X Ahí está Que la verdad que está muy chulo Vamos allá con nuestro lanzallamas Muy bien De hecho chicos Quien quiera saber por qué lo llamo así Hay un vídeo Que lo podéis ver desde la lista de reproducción Que de hecho el título del propio vídeo Es Delivirtroll O algo así Algo del Delivirt más troll del planeta O cosas así Y la verdad que ese vídeo Estuvo bastante gracioso ¡Maldito Delivirt! ¡Ja, ja! Pero bueno, no hay spoilers Por si alguien no lo ha visto y lo quiere ver Y vamos allá chicos Nos saca un Mamoswain Muy bien, pues seguimos con Charizard Y Mamoswain Le vamos a dejar fuera de combate De un solo lanzallamas también Ahí está Vamos allá Lanzallamas La verdad que en este último gimnasio No creo que tengamos ningún tipo de problema con Charizard Y bueno, sin lanzallamas Ha sido golpe crítico ¡Ja, ja! Y bueno, ahí está la experiencia Y el entrenador WaiJuan Ha perdido Al final, el que se ha quedado tieso como un carámbano Ha sido mi orgullo ¡Vaya chasco! Ahí está Nos dan 5.500 por vencer Y podemos continuar Vale, giramos la plataforma azul Y hay que volverla a girar Muy bien Y... Hay que volverla a girar Porque todavía no podemos pasar por el cuadro Ahora sí Vale, pero ahora no podemos pasar por aquí ¡Ja! Muy bien Pues tenemos que girar la rosa también Vale, pues giremos la rosa Muy bien Ahí está Y ahora sí Tenemos que girar la azul Hasta que podemos pasar, pues, por el pequeño puente Muy bien La volvemos a girar Y creo que tenemos que volverlo a girar Efectivamente Ahí está Ahí está Y ahora... Vale Tenemos que volver a girar la rosa Hasta que nos dejen pasar por el centro Mmm... Vale Ahí está Perfecto Ahora sí Podemos continuar Y pues... Nos toca enfrentarnos A esta entrenadora Vamos allá Y nos dice Un postre bien frío te refresca las ideas Y te deja listo para una refrescante victoria ¡Ja, ja, ja! Pues vamos allá Y a ver qué Pokémon nos saca Tiene tres Pokémon Y se llama Estefanía Crisogonal Ahí está Pues vayamos con Charizard Y hagamos lanzallamas Muy bien Ahí está nuestro lanzallamas Y... Fuera de combate de un solo golpe Muy bien Charizard Ahí está demostrando todo su poder Y a ver quién nos saca Y nos saca un Pilos Wayne Pues ahí está La desevolución de Mamos Wayne Así que... Vayamos con el lanzallamas Y debería ser suficiente para debilitarle Ahí está Y vamos a ver cuál es su último Pokémon Hmm... Y es Jinx Muy bien Pues sigamos con Charizard Ahí está Y hagamos lanzallamas de nuevo Un poquito de fuego Un poquito de fuego Y... Fuera de combate Muy bien Pues Estefanía Derrotada Y ahí está chicos Vaya Me han entrado ganas de tomarme un buen sorbete Mmm... Un rico sorbete de vainilla No vendría nada mal La verdad que yo me lo tomaba Ja ja Con este calor que hace Y bueno vale Tenemos que girar la plataforma verde Mmm... Vale Por la izquierda no vamos a poder pasar Así que esta no es Vamos a ver Esta tampoco puede ser Y va a ser Esta De hecho tenemos que girar ahora la amarilla Para que nos deje pasar por el centro Vale Pero no podemos enfrentarnos a este tipo Porque no podemos pasar Así que tenemos que girarlo Y primero enfrentarnos a ese tipo Así que... Vale Tenemos que haber pasado Mmm... Por aquí Muy bien Y ahora si Nos enfrentamos a este tipo Y tendremos que girar la plataforma amarilla Haga lo que haga Soy un tipo sereno y frío Así reside mi principal fortaleza Muy bien Pues vamos allá chicos Último entrenador Antes del líder del gimnasio De la última medalla Así que vamos allá Tiene dos Pokémon Y nos saca un Beartic El buen oso Y vamos allá con nuestro Charizard Si señor Y vamos a hacerle Lanza Llamas Muy bien Y debería ser suficiente Efectivamente El oso fuera de combate Y de hecho nos va a dar Bastante experiencia 1900 Estamos a punto de subir Al nivel 70 con Charizard Así que está muy muy bien Y nos saca a Vaniluxe Muy bien Seguimos con Charizard Y ahí está Lanza Llamas de nuevo Y bueno Como he dicho chicos Al ser de tipo fuego Y aparte tenemos Mucho ataque especial Pues digamos que no vamos a tener Ningún tipo de problema Para los Pokémon de tipo hielo Aparte ha sido Otro golpe crítico Charizard está que se sale hoy Con los golpes críticos Y ha subido al nivel 70 Muy bien Charizard Ahí está Cuatro de ataque especial Que ganamos Tenemos 221 Muy bien Y el entrenador Guay Antonio Ha perdido Uy que rabia Me hierve la sangre tanto Que podría derretir Hasta bloques de hielo Muy bien Nos da 5500 por vencer Y ahora pues Tenemos que mover La plataforma amarilla Para que podamos Pasar por el centro Así que así Es suficiente Vale Y ahora mover La plataforma verde Hasta que podamos Cruzar Por ahí De hecho Ahí está Y ya podemos subir A enfrentarnos a Eidel El líder del gimnasio De ciudad fractal Y última medalla Muy bien chicos Vamos con todo Y vamos a por Nuestra última medalla Antes de la liga Pokémon Y ahí está ¿Cómo era esto Que iba a decirte hombre? Ah si Ya caigo El hielo es duro Y frágil al mismo tiempo ¿Qué frase? Ja ja Pues así será este combate En función de Con qué Pokémon Y con qué movimientos Me hagas frente Seré un adversario Duro de roer O un blandengue Y eso no es nada malo Que no hombre Si lo sabré yo Oye ¿Qué te estaba diciendo? Ah si Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver ese equipo Pokémon tuyo Ja Ahí está Eidel Líder del gimnasio De ciudad fractal Y vamos a por él chicos A por nuestra última medalla Y nos saca de primeras Una Bombasnow Así que va a empezar a granizar Y vayamos con nuestro Charizard Muy bien Ahí está Nevada Habilidad de Bombasnow Y empieza a granizar Muy bien Vayamos con Lanzallamas Y aparte es por 4 Porque Bombasnow Es de tipo Hielo planta Así que este Lanzallamas Es súper eficaz Muy bien Y a Bombasnow Fuera de combate Vamos a ver Cuáles son Sus dos Últimos Pokémon Nos golpea el granizo Y es un Krillogonal Vale Pues seguimos con Charizard Ya hemos derrotado Uno anteriormente Así que este No debería ser Problema Vayamos allá Ahí está El potente Lanzallamas De nuestro Charizard Y Krillogonal Fuera de combate Muy bien Y le queda un último Pokémon Un solo Pokémon Nos separa de nuestra Octava medalla Ahí está chicos Así que vamos a darlo todo Lucario ha subido El nivel 68 Muy bien Y el granizo Nos vuelve a golpear Y nos saca un Avaloo Muy bien Seguimos con Charizard Ahí está Y vamos a terminar El combate Con estilo Mega evolución Lanzallamas Y vamos allá Charizard A por nuestra Última medalla Y con este potente Lanzallamas Vamos a recogerla Ja ja Ahí está Mega Charizard X Muy bien Lanzallamas Y a por la Tortuga de Hielo Ahí está Avaloo Fuera de combate Y ya hemos derrotado A Edel Y con ello Vamos a conseguir La octava medalla Muy bien chicos Ahí está Wow Me he quedado de hielo Que si hombre Cualquiera se derrite Ante tus soberbias aptitudes Chequio ha ganado 9.440 Por vencer Muy bien Desde luego Tus Pokémon combaten Con una energía envidiable Tienes un talento Tienes un talento formidable Como entrenador Que si hombre Que te lo digo yo Ahí está Y aquí tenemos La octava medalla Chicos Muy bien Chequio ha recibido La medalla Iceberg De manos de Dell Mírala Es la medalla Iceberg Te has quedado helado De lo increíble que es ¿Verdad? Y con ella Podrás hacer eso de Sí hombre Podrás hacer que todos Los Pokémon obedezcan Tus órdenes Sin rechistar Si lo sabré yo Esta medalla Es toda una muestra De tu valía Como entrenador Sin par Ah Y creo que también Te mereces esto Govencito Y nos entrega La MT 13 Rayo Hielo Una de las mejores MT sin duda alguna Y ahí está chicos ¿Qué te parece? Ni más ni menos Que sí hombre Eso es Rayo Hielo Te cuento algo increíble De este movimiento Su precisión es del 100% Y aún hay más ¿Alguna que otra vez Puede dejar al Pokémon Adversario congelado? Si es que lo que yo te diga Hombre Increíble ¿Qué te iba a decir yo? Ah sí La dureza supone fuerza Pero también fragilidad Lo mejor es ser flexible Más claro agua Y el agua es Precisamente un buen ejemplo Puede moldear su estructura Según donde se encuentre Sin variar Lo más mínimo su esencia Con este carácter que tengo Yo no puedo ser tan flexible Y creo que por eso Me gusta tanto los Pokémon De tipo hielo Muy bien chicos Ahí está Y se desbloquea El pequeño largo puente Hacia la salida del gimnasio Y ya nos hemos hecho chicos Con la octava medalla Y la siguiente meta es La calle victoria Y con ello La liga Pokémon Así que ahí está chicos Y nada Ya con la octava medalla En nuestras manos Vamos a ver ¿Qué ocurre? Por aquí viene el tipo Y nos dice Saludos joven promesa Yo también creo que Poner a prueba nuestra fuerza Y nuestra valía Es muy importante Pues bien En el caso de los entrenadores La cúspide de estas pruebas Está en la liga Pokémon Y por aquí viene Del Pues eso no Ahora que ya tienes Todas las medallas del gimnasio Lo suyo es Sí hombre Lo suyo es Probar suerte en la liga Pokémon Que te lo digo yo Eh oye Una cosa te voy a decir Si tienes una confianza ciega En tus Pokémon No habrá límites Que no seas capaz de superar Muy bien chicos Pues ahí está Y nada La siguiente meta es Como digo Calle victoria Y después la liga Pokémon Así que nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo Yo os espero en siguientes capítulos Y yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo a todos Y hasta el próximo vídeo